Jaja, violan, ángel viola, greñe bajate con, ay yo Súbete a mi moto con los panty rotos, súbete a mi moto con los panty rotos Súbete a mi moto con los panty rotos, te paso por el blog y a la susita la sofoco Súbete a mi moto con los panty rotos, súbete a mi moto con los panty rotos Súbete a mi moto con los panty rotos, si no tienes frenos, frena con el toto y mete el desahogo Yo sé que todo sofoco y no somos locos, si tu marido se pasa con la uru yo lo choco Se tiran los monos en la cuarenta y dos, como mal anotos, aquí se meten hasta bomba molotos Si tu coche está el po, no creas que un tira, porque cuando viene a meter pinchan como una globo Súbete a mi moto con los panty rotos, súbete a mi moto con los panty rotos Súbete a mi moto con los panty rotos, te paso por el blog y a la susita la sofoco Dale ahí Súbete a mi moto con los panty rotos, súbete a mi moto con los panty rotos, súbete a mi moto con los panty rotos Súbete a mi moto con los puentes y roto, te paso por el bloque a la chuchita. Dale ahí. Dale ahí. Yo conmigo sujeto, donde poco lleva. Tío Ángel 572, Tio Ángel 51, que lo que es, hey. Que miedo que le tienen a la greña. ¡Foluble! P edición